¿Qué es lo más importante en el equipo de supervivencia? ¿La mochila? ¿El hacha? ¿Cuchillo? ¿El fuego? ¿La tienda? ¿La comida? ¿La brújula? Honestamente, no sé qué pensarán otras personas que acostumbran a salir de acampada de vez en cuando, pero esperaré sus comentarios para contrastar puntos de vista, siendo el objetivo ayudar a quienes están dando sus primeros pasos o planean salir con una mochila en la espalda para ir tomándole el pulso a este tipo de preparación. Para mí, la pieza más importante de mi equipo son los zapatos. El calzado es lo primordial, según mi parecer. Una persona con ingenio podría arreglárselas bien si pierde el cuchillo o todo su equipo escalando una montaña o cruzando un río. Hallarías la forma de salir adelante a pesar de ese duro revés, pero sin calzado apropiado, las chances de supervivencia se reducen significativamente. Según el escenario que estés transitando y la situación que estés viviendo, perder tu calzado porque se rompieron será una sentencia a muerte. Los antiguos ejércitos romanos no hubieran podido invadir y conquistar todos los territorios donde pusieron el pie si no hubiera sido por las sandalias de tiras de cuero, reforzadas por todas partes, con clavos y tachuelas de hierro. Pero no solo los romanos, muchas otras culturas fortalecieron y protegieron sus pies antes de pensar en invadir otros puntos geográficos del mapa. No durarías mucho subiendo una colina con este calzado. Es seguro que tus pies enfermarían gravemente si usas estas botas en días de calor. La suela o plantilla del calzado que estás usando ahora mismo ¿podría evitar que este clavo la atravieses si lo pisaras accidentalmente? ¿Sabes qué ocurriría si esto te pasa en días donde la atención médica, lo mismo que las medicinas, estén disponibles solo para quienes sean obedientes al nuevo orden planetario? ¿Qué características tienen los calzados para que estés a la altura de escenarios impredecibles? Haré una breve reseña de los puntos más importantes sobre lo que un buen par de zapatos para la supervivencia debería tener. Hay para todos los gustos, pero aquí la moda no tiene lugar. Porque hay zapatos de supervivencia con hebillas, velcro, cordones y cremalleras. Para empezar, las cremalleras son prácticas. En un solo movimiento el calzado estará cerrado o abierto. Pero si se rompen, difícilmente podrás repararlas. Además, las cremalleras cuando se ensucian, cuesta mucho cerrarlas. No son impermeables, más claro. Permiten que entre agua directo a tus pies, mala cosa. Las cebillas como las cremalleras son difíciles de reparar. Y hablamos de escenarios donde no hay zapateros, a no ser que vuelvas a la civilización. Y sobre el velcro, no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido utilizar velcro para cerrar un calzado de supervivencia. Simplemente no es confiable. Los cordones, por lejos, serán la mejor opción. Las botas o zapatos de cualquiera que busque prepararse debe ser impermeable y transpirable. ¿Qué quiero decir con transpirable? La transpirabilidad de un calzado indica la capacidad que tiene de expulsar al exterior la humedad interior, provocada principalmente por el sudor, manteniendo de este modo los pies secos. La transpiración es más que importante porque mantiene los pies secos. Insisto que si no cuidas este detalle, las ampollas aparecerán. Lo mismo si llevas este tipo de calzado en días soleados en caminos exigentes. Hay que saber que tus pies pueden llegar a producir 20 gramos de sudor por hora. De hecho, los pies contienen unas 250.000 glándulas sudoríparas. Atención a este detalle. Sin dudas, vas a querer que tus calzados se agarren lo mejor posible al terreno. Si tienes tracción, podrás acelerar tu paso sin perder fuerzas. Evitarás derrapes que pueden afectar tu desplazamiento o tu estabilidad, provocando caídas o lesiones. La suela del calzado es lo que los neumáticos a un coche, como dije, te va a permitir un buen agarre, ya sea subiendo o bajando o andando por media ladera, evitando así daños en los pies cuando te muevas en zonas de piedras. Suele creerse que mientras más pesados los zapatos para estos propósitos, mejor construidos estarán. Y por regla general, esto suele ser así, pero si son demasiado pesados y te cansan porque no practicaste con ellos usándolos, anularán el propósito por el cual los compraste, que es llevarte donde pensabas ir. Los zapatos o calzados de esta edición serían los que se necesitan para salir de la ciudad por mucho tiempo. Hay otros diseñados para salir a correr o para salidas de corta duración a la naturaleza, pero no es este caso. Aquí me estoy refiriendo a algo más complejo que será de alcance global y durará unos años. Te recomiendo entonces que si puedes optar por zapatos que cubran tus tobillos, ese tipo de calzado agregará un nivel adicional de soporte y de seguridad a tus pies. Ten presente que tus pies soportarán todo tu peso y que también tus pies son una parte extremadamente compleja por su estructura ósea, ligamentos, articulaciones, nervios y quién sabe qué más. Valóralos. Si vas a comprar un tipo de zapatos de este tipo, no te confíes guardándolos junto al resto de tu equipo para usarlos cuando el día menos pensado llegue. Hay que asegurarse de que sean realmente cómodos usarlos, ablandarlos. Deben hacer que tus pies se sientan blindados. Si no es así, aparecerán ampollas y llagas. Eso te atrasaría. Sería el primer movimiento de una serie de errores infantiles. Así que tus zapatos deben ser la armadura para tus pies, ligeros, fuertes y todoterreno. Los zapatos que consideres aptos para tu equipo deben tolerar el maltrato que tus zapatos de todos los días no soportaría. Las suelas deben ser gruesas para proporcionar aislamiento adecuado, antideslizante, pero también antipinchazos para proteger la planta de tu pie de lesiones serias. Hay plantillas flexibles y son indispensables para tu seguridad. Lamentablemente, como siempre, quedará mucha información que decir. Pero si necesitan, podría dedicar una edición hablando específicamente de los diferentes tipos de modelos. Por último, antes de comprar uno o dos pares de calzados con estas características, piensa dónde los usarías, en qué clima, en qué tipo de terreno. Considera adquirir el tipo de calzado que se ajuste al escenario donde es posible seas uno de los actores en los días que vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!